Con el término criados, porque considero personalmente que no fue así por un padre que los tuvo en un completo abandono sin identidad, sin colegio. Estuvimos ayer hasta las cuatro y media de la mañana ya con una satisfacción de haberlos recuperado a tres de ellos. Falta uno de los hermanitos, los tenemos ya bajo la tutela del ministerio por unos días. Hay mecanismos en el sistema que no están funcionando bien y que tenemos que perfeccionarlos. Finalmente, es un tema de trabajo continuo, Jimmy. Lo que tú me estás comentando también son casos en los que ya nuestra dirección de investigación tutelar está participando. Y sigamos trabajando. Y cada vez tenemos casos que realmente implican de un trabajo inmediato, de una participación constante. Ministra, y este programa de protección tutelar, ¿qué le ha dicho respecto al caso? Aunque suene el término frívolo, porque vamos a hablar un poco de farándula. Pero hay un niño que ha sido expuesto durante los últimos días a la opinión pública cuando no tenía nada que ver con un tema de sus padres. La conocida artista, Florcita, con su esposo, con su otro señor. Y ha sido mostrado. Y le pregunto esto porque el Ministerio Público ha tomado acciones en el caso y ha señalado que se han vulnerado los derechos del pequeño. ¿Usted cree lo mismo? Así es. Gracias. Gracias.